Próxima estación, parqueamos Tamanco 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 ¡Gracias! 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 Newville, combinación a línea 6 Mami, ¿te llevo cargando? Sí. Ya compro. Ahí, ya. ¡Vamos, chupa! Sí, vamos. ¡Ajuta! ¡Ajuta! E inicia el cierre de puertas. Próxima estación, Rodrigo de Araya. ¡Vamos, chupa! ¡Mira la luna! ¡Mamá, ven la luna! ¡Viste la luna! ¡Va! 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 Próxima estación, Carlos Maldoninos. Si no bajas en la siguiente estación, no te pares en las puertas, así dejas pasar y no retrasas la salida del tren. Carlos Valdoninos. Carlos Valdovinos. ¡Va! 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 Tuve ¿No? Se inicia y cierra los puertos. Próxima estación, camino agrícola Próxima estación, camino agrícola Próxima estación, San Joaquín San Joaquín San Joaquín San Joaquín Próxima estación, Pedrero 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 Vicente, Pedrero Próxima estación, Pedrero